¡Vamos! 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 ¡Camisado! ¡Gracias! ¡Sáquen! ¡Dale, dale, dale! ¡Sáquen! ¡Dale, va! ¡Corre, ya está Rosario! ¡Fuerte! ¡Fuerte, valen! ¡Pueden sacar de pie! ¡Dale, Segu! ¡Dale, Segu! ¡Sácala! ¡Bien! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Dale, Segu! ¡Dale, enano! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Fuerte, dale! Gracias. ¡Bien, vale! ¡Vale, dale, 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 se va! ¡Bien, vale, dale, dale, dale! ¡Bien, vale, dale, 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 dale! ¡Bien, vale, dale, 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 dale! ¡Bien, vale, dale, dale! ¡Ojo atrás! ¡Lauti, la espalda! ¡La espalda! ¡Que no pique! ¡Que no pique! ¡Ven, ven, ven! ¡Lauti! ¡La espalda! ¡Ahhh! ¡Dale, Samu! ¡Dale! ¡Dalen,kins! ¡Valquen a uno! ¡Valquen uno con uno! ¡Atrás tuyo, ven acá! ¡Ven para adelante! ¡Ven! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale, Segu! ¡Dale, Segu! ¡Dale, Segu! ¡Dale, dale! Bien, bien. ¡Vamos! 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 ¡Bien, León! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven, subí, dale! ¡Ven, Seguro! ¡Pase, pase! ¡Lauti, allá! ¡Vamos! 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 ¡La tiene que devolver! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Pipi, dale, dale, dale! ¡Acercate, acercate! ¡Bajá, volé, 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 dale! ¡Bajá, volé, volé, volé! ¡Bajá, volé, volé, volé! ¡Bajá, volé, ahí, allá! ¡Bauti, dale! ¡Dale, ven, hablá! Respirá Dale, Segu Dale, Dale, Dale ¡Pegale al arco! No, que va a ser pique que le pegue al arco, como hicieron ellos. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No, que va a ser pique que le pegue al arco. No te vas a traer que se fue, no te vas a traer, no te vas a traer, no te vas a traer, no te vas a traer. No te vas a traer, no te vas a traer. No te vas a traer, no te vas a traer, no te vas a traer. No te vas a traer, no te vas a traer. Dale, va, dale, va, más fuerte. Dale, dale, controlá, dale, dale. ¡Vale! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale, Lauti! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale, ven! ¡Vale! ¡Vale, enano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡Va, planté, ve! ¡Eh, dale! Estás jugando con miedo Estás nervioso capaz Y si Estás jugando